Un beso. Guillermo quiere decir algo y Oscar y Patrick a sus fans, que son legiones. Bueno, yo quiero dar un saludo a todo el mundo que está aquí, a los fans de la Roja, a mis amigos que también seguro que están sentados por ahí. Y bueno, espero que les guste mucho esta temporada, que va a ser arrasante, yo creo, y seguir viendo la serie, casi más temporadas. Yo quiero dar un saludo a mi familia que está por ahí, y pues nada, que espero que les guste la temporada, que la hemos hecho todos con mucho cariño, y un beso muy fuerte a todos. Bueno, yo aquí también quiero aprovechar para saludar a Carmechu, el club de fans que me hizo la página, darte muchas gracias, y bueno, nada, le paso el tiempo a Miriam y a los demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, que esto sería espectacular, y que espero que les guste mucho, que la verdad es que esta temporada va mucho mejor que la próxima. Un beso. Chicos, muchísimas gracias por estar en 4 de enero aquí, acompañando a todo el equipo de Águila Roja. Os esperamos el 7 en Televisión Española. Por favor, no nos falléis porque comemos gracias a vosotros. Y arriba ese águila. Bueno, soy encantada de que hicieron una intercambiación y... Y nada, la verdad es que estoy encantada de estar con el equipo José Ángel Ejido y el equipo de Ruedo. estamos nosotros muy emocionados de haber entrado hasta la casa y a los demás que les den Hola Hola, feliz año a todos y como dice Miriam muchísimas gracias de estar aquí un día como hoy y que realmente vosotros sois nuestros jefes o sea que si los veis por televisión yo podré parar el piso muchísimas gracias Bueno, es un honor teneros a vosotros aquí muchas gracias por como nos estáis honrando nuestro trabajo, eso es un honor para nosotros que Águila Roja os haga un 2010 un poco más feliz, gracias Bueno, eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!